Lectura del libro de Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos Observar sus preceptos, mandatos y decretos Y así vivirás y crecerás Y Él, el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla Pero si tu corazón se aparta y no escuchas Si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves Yo os declaro hoy que moriréis sin remedio No duraréis mucho en la tierra donde tú vas a entrar para tomarla en posesión Una vez pasado el Jordán Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición Elige la vida para que viváis a tú y tu descendencia Amando al Señor, tu Dios Escuchando su voz Adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida Y tus muchos años en la tierra Que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Palabra de Dios Salmo responsorial Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende, tiene buen fin Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos, no así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos El hijo del hombre tiene que padecer mucho Ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos, dijo El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz cada día y me siga Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Paz y bien Reflexión del hermano David Pacheco Neira Escoge la vida para no morir Ya hemos comenzado el tiempo de cuaresma Y lo que se nos propone es asemejarnos a Jesús Que pasó 40 días en el desierto Pero no nos limitamos a seguirlo en la cuaresma Sino en toda su vida Por ello Jesús nos dice El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cargue con su cruz de cada día y me siga Este es el camino para seguir a Cristo Este es el camino de conversión Y ahora es el tiempo propicio para proponernos ser sus discípulos El tiempo es favorable para tomar una decisión Poner a Cristo al centro de nuestras vidas Para darle prioridad a su voluntad más que a la nuestra Esto es crucificar nuestra voluntad Los que son de Cristo Jesús Han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias Gálatas 5.24 Y luego seguirlo hasta el final Así, teniendo en cuenta que después de la muerte en cruz Viene la resurrección Viene el tiempo de Pascua Que nos lleva a una vida nueva Convertirnos en otros Cristos Esa es nuestra esperanza De que en este camino que Jesús nos llama Él se compromete a terminarlo Si nosotros colaboramos Es un tiempo para decidir cómo quiero vivir ¿Para mí o para Dios? ¿Deseo conservar mi vida o darla? San Agustín decía que hay dos amores en los que uno puede vivir El amor de Dios hasta el desprecio de sí O el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios El Salmo nos sugiere Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Sino que su gozo es el Señor Y la primera lectura nos invita a escoger Entre la vida y la muerte Mira, hoy pongo delante de ti La vida y el bien La muerte y el mal Hay que escoger Oremos Virgen María Ayúdame a que mi conversión comience Con el seguimiento sincero de Cristo Así aprovecharé este tiempo de gracia Ofrezcamos nuestro día Dios Padre nuestro Yo te ofrezco toda mi jornada En unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía Para la salvación del mundo Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día Para ser testigo de tu amor Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia Te pido por las intenciones del Papa Con San José Obrero Te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy Para que se haga en mí tu voluntad Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas Y que tengas un santo día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!